3 hola como están todos mi gente estamos aquí para un nuevo vídeo programa para el canal bueno mi gente en este nuevo vídeo le voy a mostrar el pez más viral de tiktok como sigue nuestro pez golf es como sabe ya le mostré en un vídeo anterior como estaba el pez ustedes saben que este pez estaba súper mal le pusimos una piedra para que tuvieran el mismo nivel y pudieran pudiera moverse bastante chévere nuestro pez ustedes lo ven ahí como está vamos a mostrarle ahora mismo como este pez se alimenta mucho me preguntaban y y no le está afectando el culo o el flojo de una vez y las tiendes y sencillamente crecen culo porque suena muy vulgar pero es flocho el flojo no le afecta no tratamos de ponerle un poquito de soga para que no fuera a afectar el pez pero vamos a ver cómo está y aparte de eso que se alimenta yo ya se lo hubiera mostrado que el pez para poderse alimentar tiene que ponerse de lado es un poquito muy incómodo por eso tenemos nuestro alimento aquí y vamos a alimentar el pez y ustedes verán de qué forma lo vamos a alimentar que estamos tratando con esto este es un problema que tiene este pez de la vejiga natatoria como muchos lo saben que la vejiga natatoria es que el pez se pone más de lado y estaba tanto incómodo los peces suelen morirse mayormente con esta enfermedad hay personas que lo pinchan para sacar del aire no pinchan es su pez porque ustedes no saben qué tipo de órgano lo pueden perforar eso nunca lo hagan de fichar lo hagan todo menos de eso si te quieren echarle hay personas que le echan también lo que son guandules cuando les han cocheado las en pequeñas papillas y todo eso pero a lo que vamos al tema es vamos a echarle su alimento para que ustedes vean cómo se alimenta el pez o como lo alimentamos aquí al pez bueno lo ayudamos un poco a este pez debido a que la flota lo tenemos ahí es para tratar de curar al pez y de que vuelva en sí el pez lo que tiene es la el pez miren aquí donde se está moviendo un poquito vamos a ayudarle un poquito para este lado el pez lo que tiene más es ya le está dando el dolorcito lo chévere de esto es que él mismo puede conseguir su comida y todo ustedes saben que estaba de lado entonces de lado se lo hacía también incómodo poder comer a este pez pero lo que vamos a hacer es vamos a ayudarle un poquito debido a que tiene como le dije tiene la espina dorsal totalmente doblada y se le hace un poquito incómodo a este pez alimentarse lo que vamos a hacer es que lo vamos a ayudar un poquito dame un buen enfoque y llamar para mostrarle cuando el pez esté alimentándose un poquito y como ya bolita por bolita y ahí está vamos a ayudarle legendario pez de atrae que se trata metiendo esto parece para que no te acuerdas de pacman llamar lo que tú juegas cuando tú está libre en el criadero pacman y pacman ayer va a comer todo lo que pueda también la forma del comer es que él mismo se va moviendo pero se hace un poquito incómodo de igual forma hasta cuando está de lado pero el punto de esto es tratar de que el pez esté lo mejor posible sano miren aquí como se está alimentando y sigue por ahí bolita por bolita uy no se hace sucede esa bestia le mojamos el alimento para que pueda seguir comiendo uy esto parece como un juego más o menos como pacman pacman llamarle que se llama así pero la bolita hasta que el pez pueda comer ahí están como saben hay pez que están un poquito más lo vamos a dejarlo ahí un poquito para que vaya haciendo su digestión ya tiene toda su bolita la está favoreando ahí y va a seguir buscando lo bueno de los peces que por la por las fosas natales del olor de la comida y puede seguir comiendo como ustedes saben los peces golfes son un poquito glotones a lo hayan sin tranquilito y vamos a ver cómo está el proceso del pez luego de quitarle luego de quitarle la le vamos a quitar un poquito el nylon para ver cómo va el pez lo que queremos es que el pez ya no esté de lado y esté sumamente sano y aquí estamos mi gente bueno vamos a empezar a quitarle el cocina que le pusimos el pequeño al nec que le pusimos nuestro pez vamos a ver no hay que estar le va a ir tiene otro pececito no te muevas mucho espero que ahora si pueda si pueda flotar bien el peso lo de aquí lo bueno es que está nítido el peso está mejor está mejor que como estaba el gordito esté tranquilo ya lleva a través del pez y vamos a ver cómo sigue estamos este lado estamos dando vueltas citas vamos a ver si ya se pudo sanar un poquito difícil quitárselo pero ya se le está quitando ahora sí quitamos este espero que ahora uy todavía sigue de lado el pez todavía sigue de lado de lado vamos a ver si quiere comer también como le digo para el pez comer come de esa forma así de ladito como está pero eso que le pusimos esa forma así para que el pez esté mejor el lado de panza como le dije que a este lado que estaba rojo en el otro vídeo como se lo mostramos tratando de demorarle la vida de este peso pero a veces hace un poquito difícil incómodo como digo para el poder comer se tiene que subir así la boca para arriba y se le hace un poquito difícil pero el tema un poquito complicado aquí con este pez pero cuando lo ponemos a esto al pez le va un poquito mejor tienen que tener mucho en cuenta de no ponerle nylon porque el nylon nos va a perforar un poquito y le tenemos su bollita aquí pero así que este el pez todavía seguimos por aquí luchando con él cuando está así fondeado se ve mucho mejor que cuando está que cuando está así de lado cuando está de lado está mucho peor todavía seguimos pero esta parte del proceso de lo que es curar a este pez se va a mejorar con el tiempo eso sí estamos seguros cuando está la vejiga notatoria que todavía le está afectando este pez hay muchas veces que los peces se pueden curar de la vejiga notatoria pero como se lo explicaba en un vídeo anterior si la vejiga notatoria está muy avanzada el pez no se puede curar entonces como saben siempre hay que ponerle su oxígeno para que el pez esté mejor le prendemos su oxígeno y le tenemos que seguir poniendo le tenemos que seguir poniendo por aquí el mismo proceso tratando de curar a este pez ella come y se endereza cuando hay comer pero se queda afundada y está bien antes era por los bollabas y después como que botó el aire y se queda así y ya se vira camina y ya viene normal pero yo quisiera ver si se pudiera si eso se arregla ella ella está así cierto no suelo pero si hay comida ella se separa hacer el impulso y comida pero está así mira audrey mira nadando ya mira audrey nadando buscando comida mira buscando que comer audrey subiendo mira picando y buscando que comer audrey mira mira audrey mira buscando ya mira mira eso eso mira baja y sube y ya se todavía van a entrar acostumbrados pero ya sube y busca comida y nada y ya está así y ya está así y ya está